Bueno, nada, la idea, digamos, ahí nos juntamos los autores, somos tres colegas, compañeros de trabajo que hemos estado juntos en la gestión en algún momento y nos parecía interesante hacer un aporte en términos de la experiencia personal, pero sobre todo de recoger experiencias de trabajo de los que son autores de esto, digamos, que son las gestiones municipales, ¿no? También creemos que es un aporte importante en el sentido de contar la experiencia de lo que otros municipios han hecho ayuda mucho a que algunos municipios que por ahí tienen ganas y decisión para iniciar, pero puede ser que o no se animen o tengan dudas de si es posible o no, o simplemente, nada, al ver el camino que hizo otro les resulta mucho más fácil, un poco, esa fue la idea, digamos, de este libro. ¿Qué pasa con la generación de suelo en Argentina? ¿Este es el problema principal donde la mayor parte de la población le cuesta acceder al suelo? Sí, efectivamente, en Argentina hay una situación que se repite en muchas de nuestras ciudades, bueno, hoy quizás se hace más evidente porque está inclusive en el debate público, no es lo de las tomas de tierra que se dan en varios lugares del país, pero digamos, es una situación que viene de rastre, de muchos años, y a ver, que básicamente tiene que ver no con que no se genere suelo urbano en Argentina, sino con que el suelo urbano que se genera no es accesible para una gran parte de los sectores sociales, digamos, porque, a ver, hay tres formas de acceder al suelo y a un lugar en la ciudad. Una forma es lo que algunos autores llaman la lógica del mercado, ¿no? Donde una familia, bueno, a través del mercado va y compra un lote o una vivienda terminada, pero si hablamos de suelo, hablamos de un lote urbanizado, bueno, se lo compra a través de una inmobiliaria, a un desarrollador o a un productor de ese suelo urbano. Hay otra lógica de acceso que es la lógica del Estado, que es, bueno, el Estado, como se generan, digamos, situaciones de imposibilidad de acceso para muchas familias, el Estado, entonces, se pone a producir suelo y vivienda para, digamos, satisfacer la demanda de aquellas familias que no pueden acceder, o bien porque las condiciones del mercado son inaccesibles, básicamente el precio, o bien porque la oferta es reducida en determinados lugares o en determinados momentos. Y hay una tercera lógica que es lo que se llama la lógica de la necesidad, digamos, que es aquellas familias que no pueden acceder vía el mercado, pero que tampoco pueden acceder a través del Estado porque lo que el Estado produce no alcanza para satisfacer la totalidad de la demanda, implica, bueno, que hay familias que terminan accediendo a la tierra, digamos, a través de la toma o la ocupación de tierras. Pero básicamente lo que el problema mayor y el desafío mayor que tiene la política urbana es la degeneración de suelo urbano que sea de calidad y que tenga precios adecuados a las posibilidades de pago de cada una de las familias. En ese lugar, por ahí entra la experiencia que ha tenido Villa Gesell y un caso que está representado dentro del libro Habitat, un desafío de todos, que tiene que ver con esto, con los lotes, con servicios que han sido sorteados por municipios como Villa Gesell. Sí, efectivamente. Ahí, bueno, el libro un poco lo que trata de hacer es demostrar varias experiencias que tienen distintos condimentos o aditamentos particulares de cada lugar, pero que consideramos que son políticas urbanas y de gestión de suelo exitosas. No son las únicas, hay varias más, pero bueno, estamos seguros que esas son, tienen cosas bien interesantes para que otros municipios del país miren. Y el caso de Villa Gesell es uno de esos casos, digamos, es un estado municipal que desde el año 2015 en adelante se ha puesto como uno de sus temas importantes el trabajar en la generación de suelo urbano. Digo, a ver, nosotros, perdón, yo dije de la, de 2015 en adelante, me remito unos años atrás, de 2013 en adelante, te diría. Le, digamos, desde la gestión Gustavo Barrera como intendente. A mí me tocó, Luciano y a Tobías, bueno, a los tres autores del libro, en el periodo, en 2014 y 2015, nosotros estuvimos trabajando en Procrear, en el fideicomiso Procrear, para justamente producir suelo urbano para que muchas familias del país que habían ganado un crédito hipotecario y no tenían posibilidad de acceder a un terreno porque los valores de los terrenos se habían elevado muchísimo, pudieran acceder. Y uno de los casos que, uno de los lugares donde generamos suelo es el caso de Villa Gesell, digo, que con Gustavo y todo su equipo, nosotros trabajamos desde, desde ANSES nosotros de Procrear y el municipio, digamos, aportando la tierra y ejecutando las obras de infraestructura para generar un loteo de, ahora no me acuerdo el número, creo que eran 86 lotes. Sí, 86 lotes, sí. Bien, me ayuda todavía la memoria. Que justamente la idea era ponerlos a disposición de las familias, una vez que estuvieran terminados, completamente urbanizados, para que familias de Villa Gesell se inscribieran para acceder a un crédito hipotecario para construir y se les pudiera otorgar, digamos, como parte del crédito el lote. Bueno, el tiempo y la vida quiso que ahora en 2020, digamos, a partir de diciembre de 2019, nosotros volvimos a trabajar con Luciano en el Ministerio, en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y uno de los temas que tenemos es el de Procrear. Increíblemente nos encontramos con la inmensa mayoría de los lotes de Villa Gesell todavía sin entregar, porque, digamos, desapareció la línea de crédito para construcción. Entonces, ahora la estamos justamente retomando y en Villa Gesell, donde ya generamos estos lotes, bueno, cuando se habilite la línea de construcción hay muchas familias que van a poder tomar un crédito para construir y van a tener ahí un terreno. Pero eso digo como ejemplo de lo que hicimos en aquel momento. Pero después Villa Gesell siguió trabajando y, bueno, el resultado fue este, ¿no? Fue ponerse como una política activa del municipio, la generación de suelo urbano, la dotación de infraestructura y eso fue lo que permitió que en 2018-2019 el municipio pudiera finalmente sortear una cantidad enorme de lotes y esos lotes hoy son muchas familias que están pagando una cuota para tener ese terreno, que ya tienen ese terreno, digamos. Y, bueno, que implica básicamente eso, ¿no? Que son familias que no podían acceder a la oferta de tierra que había en el mercado y entonces por eso es importante el rol del municipio y esto es un ejemplo de lo que el municipio puede hacer. Y además Villa Gesell avanzó con otras cuestiones, ¿no? Como la urbanización, no la urbanización porque ya había una forma de urbanización, en todo caso la integración socio-urbana, digamos, que es regularización dominial y dotación de servicios, por ejemplo en el barrio Las Praderas, inclusive a través de la firma de un convenio urbanístico entre el municipio y los propietarios de la tierra para que el municipio pueda regularizar la situación dominial de ese barrio y dotar de infraestructura esos lotes, digamos. Ese es un ejemplo, digamos, y por eso, digamos, Villa Gesell, el caso de Villa Gesell es parte de los ejemplos que vale la pena mostrar, ¿no? Te hago una consulta en relación justamente a lo que se denomina barrios informales, asentamientos, y esta negociación por parte del municipio con un privado para poder, no quisiste decir urbanizar, re-urbanizar, ¿puedo decir? ¿Está correcto? Sí, sí, sí. Para re-urbanizar y dotar de servicios a los asentamientos o a los barrios informales o la denominación que se le dé. En este caso, en Gesell, tal vez fue fácil o fácil en el sentido de que, bueno, era posible hacer las calles, posible llevar la electricidad, Las Praderas es uno de los ejemplos, pero hay otros lugares donde esos barrios están más comprimidos, donde no hay posibilidad de hacer una calle por entremedio de esas viviendas. ¿Qué experiencia han recopilado en relación a eso? Mirá, no, obviamente, cuanto más temprana es la intervención del Estado en estos barrios, obviamente, mayores posibilidades hay de regular la situación de manera menos compleja, digamos. Es más, si llegáramos al ideal de que los municipios se anticipen a la demanda y ofrezcan suelo urbano, bien localizado, con infraestructura y accesible a las posibilidades de pago de toda la población, ni siquiera habría que re-urbanizar, porque no habría necesidad de barrios informales. Pero lo que digo es, cuando uno ve otros barrios que están muy consolidados, bueno, en general tienen que ver con eso, que son barrios donde, en todo caso, el Estado llegó con un proceso de urbanización muchísimos años después de que el barrio esté construido. Es más, hay barrios que tienen 30, 40, 50 años de historia y recién ahora, y a veces todavía no llega, el Estado está llegando, digamos, a poner un pie para avanzar en las obras de urbanización. A ver, las experiencias obviamente son diferentes, porque también son diferentes las ciudades, las lógicas, la cultura y las posibilidades de cada lugar. En la ciudad de Buenos Aires, o en los partidos del área metropolitana de Buenos Aires, bueno, uno lo que tiende a encontrar son barrios informales, digamos, que la ley, la 27.453, que es la que los declaró, digamos, como barrios para avanzar en la integración socio-urbana, los denomina barrios populares, pero digo, lo que pasó en esos casos es que son barrios que tienen formación hace unos 30, 40 años, y obviamente uno va ahí y se encuentra viviendas mucho más consolidadas, viviendas que han crecido porque la familia crece y entonces un hijo se construye o en el fondo o adelante la vivienda porque llegan familiares, porque la necesidad de tierras es muy grande y entonces hay otras familias que avanzan en ese proceso. Y obviamente las herramientas para la intervención son diferentes, nunca eso tiene que ser una excusa para no intervenir, pero obviamente hay diferentes herramientas. Y en ese sentido, la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, bueno, aporta herramientas para actuar en ese sentido. De hecho, en el mismo libro, nosotros contamos el caso del municipio de Avellaneda, que es un municipio pegado a la ciudad de Buenos Aires, con villas que tienen 40, 50 años de antigüedad, bueno, y hay un proceso bien interesante usando unas herramientas de la ley de hábitat que permiten empezar un proceso de urbanización o de reurbanización, digamos, obviamente bajo la lógica de que las familias tienen que seguir habitando en el mismo barrio. Quizá hay algunos procesos que requieren de la relocalización de alguna familia porque, bueno, tenés que abrir una calle o hay una situación de algo que hay que resolverla y eso se suele hacer, digamos, haciendo relocalizaciones, pero las menores posibles. Le hago la última súper breve porque tengo un invitado ya esperando. Creo que la respondió parcialmente antes que se la realice, pero para evitar que haya tomas, porque es traumático, porque hay un dueño que se queda sin parte de sus tierras, porque genera debates en la sociedad, si es justo, si no es justo, un montón de cuestiones. Para evitar eso, ¿sí o sí tiene que estar interviniendo el Estado y ir un paso adelante generando el suelo? ¿O hay alguna alternativa a cómo intervenir en lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria? Breve, por favor, pero no quiero dejar eso porque creo que es lo que se está preguntando la gente. ¿Sí o sí tiene que estar el Estado ahí para evitarlo? Mira, el Estado tiene que estar produciendo suelo o, digamos, evitando estas situaciones de especulación inmobiliaria, digamos. A ver, la especulación inmobiliaria es una conducta de cualquier familia que tiende a proteger lo que tiene como patrimonio y que quiere, obviamente, obtener el mayor valor posible. Ahora, ¿cuánto puede obtener de eso y qué es lo que se puede hacer? Es básicamente lo que regula el Estado. Cuanto más se anticipa el Estado en este sentido, mayor es la posibilidad de ofrecer alternativas a las familias para que no tomen tierra, digamos. A ver, digo, no es fácil, no es sencillo, no es gratuito en términos de la calidad de vida ir a tomar un pedazo de tierra donde vivir. Digo, si el Estado ofrece condiciones para que todas las familias puedan tener un terreno donde vivir, obviamente, eso tiene mucho que ver con la capacidad de pago de esa familia. Las posibilidades de que haya tomas son menores. Y además hay otro tema que es muy importante tener en cuenta para esto. Cuando el Estado urbaniza antes de que se ocupe, digamos, cuando planifica un loteo y lo genera, esa urbanización cuesta la tercera parte de lo que cuesta urbanizar después que el barrio ya está ocupado. Regularizar e integrar urbanamente una villa o un asentamiento cuesta por lo menos el triple que si el Estado interviene antes. Entonces, me parece que ese es un gran incentivo para que el Estado esté muy presente en la generación de suelo, digamos. Duarte, le agradecemos el tiempo. Seguiremos dialogando sobre la cuestión porque en GESEL es tema desde hace muchos años y seguramente será cuestión de debate mucho tiempo más. Gracias por sus minutos. Entonces, ¡Gracias!